¡Qué rico! Ahora podré invitar a todas mis amigas a comer. Pero le podré ayudar a mi mamá a hacer mi refrigerio. ¿Quieres escuchar una gran pieza de una gran artista? Y cuando regresemos escucharemos a Alondra tocar el piano. ¡Que se te ve! ¡Diviéntate y aprende! ¿Quién soy? ¿Quieres anotarle un gol a Osvaldo? Prueba el chicle chutagol. Y anotarás los goles que quieras. ¡Rápido! ¡Gol! Los nuevos chutagol. Más buenos que nunca. Hay varias presentaciones. ¡Cómpralo ya! ¡Cómpralo ya! ¿Estás harto de llegar siempre tarde? ¡Ah! ¡Ya sé! Deja tus zapatos de siempre. ¡Usa los nuevos zapatos súper rápidos! Los nuevos tenis súper rápidos. ¡Cómpralos ya! ¡Golazo! Siempre me nota. ¡Ay! ¡Ya sé! Los nuevos guantes atrapagol. Estoy listo para parar todos los goles. Cuando el balón va hacia la portería, el guante se activa y para el balón muy fácil. De venta en tu mente a solo muchos días de atención y entrenamiento. ¡Cómpralo ya! ¡Soy el rey y no tengo corona! ¡Soy el rubio y no tengo pelo! Dicen que ando pero no me muevo. ¿Quién soy? ¡El sol! ¿Adivinaste? Estamos de vuelta y les prometimos que aquí está Londra Vélez. ¡Escuchamos una gran pieza! De Alondra. ¡De Alondra Vélez para nosotros! ¡Adiós! ¡Qué bonito tocas, Alondra! ¡Qué bonito tocas, Alondra! ¡Hola! Hasta luego tuve que cambiar. No. ¿Cómo estás? Bien. Platícanos desde cuándo empezaste a tocar el piano, Alondra. Llevo siete años platicando el piano. ¿Qué empezaste? ¿Por qué empezaste a tocar el piano? Muy bien, porque mi papá decía que tenía mucho talento en eso. Entonces me dio el piano. Mucho tocar el piano, Alondra. Es que me gusta cómo suena el piano. Además, cuando le aprietas estos, suena así. Entonces, pues me gusta. Y además, con mucho talento. ¿Y mi interés a otros niños a tocar el piano? Bueno, depende de cuántos niños tengan. Y depende de cómo le digan, cómo se porten. Y a ver si su mamá. Yo puedo invitar a algunos niños, pero no muchos. Porque si todos están, van a estar tocando y así. Y luego me va a regañar la directora. Bueno. Y también quiero que crezcan aprendiendo piano. Y le enseñen a sus papás. Pues escuchemos otra pieza de Alondra. A verles. Mientras nos que nos despedimos. Este fue el único programa original de niños y para niños. Que si te ve, fue un honor estar feliz y feliz con ustedes. Y me despido. Recuerda que si te ve, diviértete y aprende. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Adiós. 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 ¡Aplausos! Alondra ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Alondra! ¡Adiós, Alondra! ¡Y adornan el mundo! ¡Ay, yo me metí! ¡Míralo! ¡Ay, yo tenía uno de esos en Navidad! ¿Yo también? ¿De qué lado de Navidad? ¡En Diciembre mueren! ¿Qué es esto? A ver, enséñalo, Pau. ¡Este es un caracol! ¿Me lo regalás? ¿Está vivo, Pau? ¿Qué me lo regaló? ¡No sé! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¿Me lo regalás? ¡Me quiero! ¡Harto de tener una sombrilla! ¡Ay, cómo! ¡Ay, es que me picó! ¡Escribir con un lápiz! ¡Sí! Para empezar, recordemos que... ¡Otra vez! Para empezar... ¡Pau está muy fácil! ¡Entonces vamos a ver otra vez! ¡Trescientos veintidós! ¡Es que acerca lo más la... ¡Pau está muy fácil! ¡Sí! ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Chuta gol! ¡Chuta gol! ¡Dios! ¡Tres! ¡Hay varas... Hay áreas Ahora Casi te ve Casi te ve Con Emilio y Alex Diviata Casi te ve Tres Platícanos desde cuando Empezamos a tocar el piano Uy desde De ochenta años Mmm Mmm